Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ante todo, feliz Día del Seguro a todos los integrantes de la actividad aseguradora. Aseguradoras, empleados, productores, brokers, canales de venta, empresarios del seguro, obviamente, y todos los auxiliares, abogados, actuarios, liquidadores, liquidadores de siniestros, todos, todos tipos de contadores, todo, todo, todo lo que son auxiliares. Feliz Día a todos, lo mejor, espero que hayan festejado, hayan estado bien, disfrutado del día. Yo estuve trabajando, estuve en el Colegio de Abogados de Morón, calor, cortes de luz, todo, hace un rato hasta 37 grados, filmando un trabajo muy bueno de riesgo de trabajo, en el cual nos enteramos que ya hay compañías líderes que están avisándole al asegurado, mira, este es tu límite de póliza, hasta acá pagamos, en los pleitos, en distintas cuestiones que tienen que ver con siniestros y todo lo demás. Se pasó ese límite, tenés que pagar vos, así de claro. Y también hay mucha presión, por lo que me estoy enterando de algunas aseguradoras al regulador, que entendemos nosotros que la superintendencia está hoy cogobernada por aseguradores, que aumente la suma asegurada. Por eso larga lo de la suma asegurada libre platita en el evento de la cumbre aseguradora, que también está filmado y todo más allá de la filmación que debe haber por ahí, nosotros lo tenemos todo. El mercado asegurador avanzó y retrocedió. El plate vino para hacer todo lo que estaba antes. En realidad lo que hizo es hacerle daño a algunas aseguradoras, a las cuales cerró, suspendió. Estas aseguradoras tenían déficit de miles de millones de pesos, las volvió a abrir sin que hayan puesto un solo peso. Por otro lado suspendió a otras aseguradoras amigas. El caso de Triunfo es uno, después lo dejó de suspender. Después, por otro lado, sacó el remolque, después lo puso. Después puso inmuebles que vayan al tribunal de tasación para complicarle la vida, sacó la tasación del inmueble, puso los premios a cobrar, un montón de cosas. Lo que hizo Barabaja, finalmente hoy, si analizamos, perdón que se lo diga así, Agro Salta y Allianz tienen el mismo respaldo para la superintendencia de Seguro de la Nación. Quiero aclararles, es así, Antártida y Sancor están iguales. Ustedes me pueden decir, ¿qué está diciendo? Si es así, el regulador igualó hacia abajo, Barabaja. Pero eso no es tan grave, ni tan importante. Lo importante es un detalle. Fíjense que no crece el porcentaje de seguros directos. ¿Por qué? Las aseguradoras no tienen equipo, no tienen personal idóneo en las compañías, no tienen gente capacitada, prefieren derivar todo en productores porque no lo pueden manejar. Y si tienen que manejarlo, tienen que informar gente, pagarles sueldos, aportes, y después se va a ir. Al productor le pagan una comisión, no lo tienen que tener con relación de dependencia, el productor se pone contento y todos felices. Fíjense que hay aseguradoras que están pagando en ART a algunos organizadores en ART 14%, cuando el límite de la ley de 5 era, digamos. Este es el tema. ¿Por qué volvieron a operar estas compañías que habían sido cerradas o inhibidas o todo lo demás? Porque el mercado necesita, el productor necesita comisión alta y un montón de cosas más. Tenemos muchas noticias y trabajo en redes. Feliz día hoy y nos estamos viendo todos los días con un buen trabajo que se está rearmando para salir mañana o pasado en redes y mostrarles todos los programas. Pero les cuento, hay dos mercados aseguradores. Hoy hay PaceCard en el seguro. Todas las compañías están en la misma condición. Ayuda el fallo Barrientos. Ayuda el fallo Barrientos. No se vio nada el coloquio ni nada. La corte puso lo que tenía que poner y planteó el tema Barrientos. Va a ser un mercado normal. Va a ser una reforma, un reordenamiento en la cual las aseguradoras van a pagar lo que corresponde. Muchas noticias, mucha ensalada de temas. Pero es lo que está pasando en el seguro. Acordate, no hay más seguros directos porque la compañía no los puede atender. Nos vemos, gracias. Gracias.